El Mundo de la Paz ¡Avancen! Muy pronto por Canal 7 Ocupas es una ficción experimental, una ficción diferente, con un tratamiento diferente de imagen, de lo que habitualmente se hace en televisión, con un tratamiento cinematográfico. Es la primera realización de un excelente director como es Bruno Stañaro. Yo soy el director de Ocupas y co-guionista junto a Esther Feldman y a Alberto Muñoz. Bueno, Ocupas es un programa de ficción cuyo tono no sé muy bien dónde ubicarlo. Creo que está a mitad de camino entre el drama y por momentos algunas cosas de comedia. Un director que a mí me impactó mucho en Pizza, Birra y Faso, no solamente por el estilo de dirigir, por la imagen, sino también por la marcación actoral, por haber visto actores que no me parecían tales, sino que parecían gente común y corriente, que nunca había actuado y que lo había hecho muy bien. Fue una de las películas argentinas que más me impactó en los últimos años, de una crudeza increíble, mostrando un mundo marginal totalmente existente. Y eso es lo que quisimos nosotros reflejar un poco en Ocupas. Eso es lo que yo le pedí a Bruno cuando lo convoqué para hacer este proyecto, que tratara de mostrarnos ese mismo mundo desde otra idea diferente, que bueno, justamente fue esta, de un grupo de ocupantes ilegales de una casa. Es una historia que gira en torno a un caserón que acaba de ser recuperado, que estaba tomado, que es este casero donde estamos filmando esto ahora, y narra las aventuras de un muchacho de clase media que es colocado por la familia heredera para cuidar él mismo, y las cosas que le van ocurriendo y demás a partir de que cumple esa función. Va a ser una ficción que va a dar que hablar, porque Bruno, más allá de hacer su primer trabajo en la televisión, tiene clara conciencia de lo que es este mundo televisivo. Todo lo que he visto me ha impactado profundamente. La primera escena de Ocupas, que es el desalojo, el otro día yo la tenía puesta en mi televisor, y había gente que me decía si estaba viendo Crónica TV o un noticiero, porque es de una crudeza y una realidad increíble. Y esto es lo que tratamos de mostrar en Ocupas. Me parece que tenemos un muy buen elenco actoral, una muy buena producción. Yo la llamaría como ficción experimental, porque además Canal 7 permite este tipo de emprendimientos. No digo porque no nos importa el rating, porque tenemos ganas de hacer muy buen rating y que la gente lo vea, pero creo que es una ficción por ahí que a otro canal le va a costar ponerla. Sin embargo, en Canal 7 hemos tenido una recepción increíble, creo que va a andar muy, pero muy bien. La idea de Ocupas surge, no sé muy bien de dónde surge. Digamos, yo tenía ganas de hacer una historia así, algo para televisión que combinase bastante la cuestión de la ciudad, el trasfondo con mucho movimiento de la ciudad en movimiento y demás, y con mucha presencia de la ciudad en movimiento. Y estaba esta historia que me hizo interesante, me convocó Marcelo, se la presenté, le gustó, y bueno, ahí fue que empezamos a trabajar sobre el día. Pero, ¿cómo surge? La verdad que no tengo un bien claro. Surgió un día, digamos. Estoy muy feliz con el grupo de actores, se ha hecho un casting muy bueno, que encabece el elenco Rodrigo de la Serna, da una garantía actoral increíble, lo que lo he visto, las escenas que he visto, son maravillosas. No, 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 no. ¡Gracias! Ricardo Riganti es, bueno, sería uno de los protagonistas de esta historia. Son cuatro protagonistas, cuatro compañeros, una compañía. Es un chico de clase media, que está pasando por una situación de cierta miseria, no consigue trabajo, no sabe para qué está. una situación muy pesada y bueno, tiene la suerte o tiene el sino de que su prima lo invita a vivir a una casa donde acaban de desalojar a una comunidad de peruanos que viven ilegalmente, entre comillas, en ella La selección de los actores fue por casting sacando el caso de Rodrigo que yo ya lo tenía visto y me parecía que era un actor muy interesante que el caso de Ricardo es un personaje bastante particular porque bueno, al margen de ser el protagonista tiene que hacer este arco que te estaba comentando de pasar de ser un chico de clase media bastante normal a un personaje un poco más duro, digamos como que se va endureciendo y me pareció que Rodrigo lo podía hacer muy bien porque tenía como por ahí esas dos facetas esa cosa de chico normal y a la vez una cierta mirada fuerte mi nombre es Diego Alonso Dómez y mi personaje es El Pollo El Pollo es un tipo bastante callado es un tipo más cerebral no habla nada cuando habla mete los justos, los bocados justos y es un tipo que viene de vivir una vida bastante jodida el viejo lo abandonó cuando era chico la madre toma pastillas y bueno, vive ahí con unos negros en el bloque un bardo bárbaro y bueno, el tipo ahora se está queriendo rescatar y justo se encuentra el amigo Ricardo y bueno, de ahí en más arranca todo y es medio como el padre de la gente esta con la que se va a vivir ahora que son todos amigos pero si bien tiene toda esa dureza de la calle el chabón o sea, es un tipo bueno es un tipo muy sensible y no sé, creo que se habrá sido un tipo muy golpeado en la vida entonces se armó como una coraza pero por dentro es un pibe muy bueno mi nombre es Ariel Fernando Staltari mi personaje es Walter y bueno Walter es un paseador de perros que conoce a Ricardo por el tema de la casa donde se quieren meter esta gente los peraltas y él es como que me conoce en una plaza y me ofrece plata para que yo lleve los perros y bueno podamos sacar a esta gente de esta casa escuchame, cuando vení me encontré un amigo David me lo traje el chiqui, una bomba el tipo hola loco hola bien, vos ¿qué haces? soy Franco Tirri mi personaje es el chiqui el nos ocupa fui al casting me presenté y él me preguntó mira, ¿te interesa realmente hacerlo? y yo le dije sí, la verdad me gustaría además el personaje tiene muchas cosas mías es un personaje bueno algunas cosas mías porque aparte es marginal es un pibe que es de la calle está siempre medio colgado es un pibe bueno así, qué sé yo y bueno y me gustó la idea y bueno me prendí esto es lo más importante son los cinco mandamientos ¿sabés lo que es un mandamiento? una vaga idea bueno son cinco razones por las cuales yo te pude echar a patadas de acá ¿eh? está bien no quilombo no drogas no música fuerte chicas con discreción y no metes a nadie absolutamente a nadie acá adentro ¿sí? está todo bueno repetilos se espantan Clara es Clara Alvarado es arquitecta es una de las dueñas de la casa junto con sus dos hermanos y en este momento estamos filmando el desalojo judicial de los ocupantes ilegales de la casa la historia de un grupo de pibes que hoy hay tantos en nuestro país sin laburo bordeando la delincuencia digamos una miniserie con un carácter social que me parece que es lo copado que tiene mucho humor hay algo de drama y eso lo hace más interesante y bueno creo que va creo que va a ser algo muy bueno así que para mí es un muy lindo desafío yo hasta acá no había hecho unitario como productor en la televisión y es mi primer unitario y ojalá que sea con mucha suerte yo estoy muy feliz con todo lo que ha pasado con Todos por dos pesos y todo lo que hemos hecho este año desde Canal 7 con Todos por dos pesos y apuntamos a que ese éxito de Todos por dos pesos también se transmita en Ocupas desde ambas y apagne y apuntamos por el otro con los amigos que nos pasamos y apunta Gracias. 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 ¿Sabes? ¿Cómo crees? Es impresionante cómo dejaron esto. No puedo creer cómo esta gente puede vivir así. Mirá lo que es. Es una mugre, es un asco. ¿Te vas a bancar vivir así un par de días? Esto arrancó el año pasado cuando estábamos con Claudio Villarruel pensando en un proyecto diferente y se nos ocurrió la idea de llamarlo a Bruno Stañaro porque a los dos nos había encantado la posibilidad de hacer algo con Bruno. Y bueno, y fue un llamado a Bruno y citarlo para que pudiera hacer algo. Lo llamé este año, lo cité en la oficina, no lo conocía yo, lo felicité por la película que había hecho. Le dije que tenía muchas ganas de llevar esa estética, ese relato que le había puesto en Pizzabirrifaso a la pantalla. Bueno, yo llegué a Marcelo Tinelli porque él me convocó, él quería hacer algo de ficción para TC y quería ver si tenía algún proyecto que se adecuase al formato de programa que él tenía en mente. Y bueno, yo justo estaba trabajando en esta historia que te estoy contando y la verdad que fue una feliz coincidencia, así que bueno, pudimos ponernos a laburar para hacerlo. Se sorprendió tanto como me sorprendí tanto yo con su reacción, pero me encantó y se puso a laburar enseguida. Yo le preguntaba, bueno, tenía muchas preguntas para hacerle, pero tenés ganas de hacer televisión, realmente te copa un proyecto así, por ahí tenés ganas de hacer otra película. Medio como que no lo vi, grande fenómeno, vamos de una para adelante. Siento que le gustó, pero yo quería verlo desde otro lugar, por ahí me hubiera gustado otro tipo de así, de reacción de parte de él. Sí, pero no la encontré y sin embargo después entendí que estaba muy enganchado porque me llamó, pudimos hablar del proyecto y se copó desde el primer momento. A mí Marcelo me convocó para que le presente algún proyecto y justo coincidió que lo que yo tenía en mente era más o menos lo que él me comentaba que quería hacer, con lo cual en ese sentido, como te decía antes, como que fue bastante concordante lo que estábamos buscando. Fue un tipo que le puso mucha garra, que dijo, yo me pongo a escribir, enseguida me empezó a acercar libros, enseguida empecé a ver cómo avanzaba el proyecto y lo veo muy enganchado. ¡Acción! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo como una estúpida te ofrecí mi casa y mirá cómo me lo agradecer. Todo el día tirado como un parásito. Ni siquiera buscarás trabajo. No hay trabajo para buscar a una. Ah, no, claro, no hay para quien no lo buscas. ¿Cómo no vas a encontrar trabajo sin buscar? ¿Quieres buscar trabajo? ¿Qué? ¿En un diario de Pontevo querés buscar trabajo vos? ¿Estás loco? Bueno, mi nombre es Rodrigo de la Serna. En Ocupas soy Ricardo Riganti. Es un chico de 24 años, más o menos, que está muy aburrido de no hacer nada. No encuentra un oficio, una profesión. No encuentra... No sabe para qué está. Bueno, es uno de los tantos chicos que les pasa esto. Tenés razón tu madre al final. No servís para nada. Sos una torrante y un holgazán. Él vive con su abuela. Y bueno, lo manda la prima en un momento de él. Desaloja una casa que tiene en Congreso. Que había... Ahí había inmigrantes ilegales, entre comillas. A partir de ahí, este chico empieza a vivir un montón de cosas que no conocía. Y empieza a darse cuenta de... Nada, de que está un poco vivo, ¿no? Este... De que no... No se trata nada más de estar tirado a mirar televisión y... Es cuenta mucha riqueza en toda la marginalidad en la que... que llega, ¿no? En realidad hoy es el primer día de grabación así que conociéndonos un poco pero bueno ya cuando hice el casting Bruno en realidad conocía un par de cosas que le había hecho y me habían gustado muchísimo y la verdad es un placer, un placer de verdad porque me parece que de la nueva camada de gente joven que hoy está haciendo cine y está haciendo tele me parece un tipo muy capaz y bueno bárbaro, la verdad estoy muy contento, muy contenta de verdad Digamos, mi experiencia previa es en cine en general Yo estudié cine en la escuela de Dantín que nunca terminé pero bueno por lo menos empecé después hice un par de cortometrajes que quizás el que mejor me fue fue uno llamaba Guarizobes Olvidados que formaba parte de historias breves Solo estoy paseando mi rebaño Señor, dice que solo está paseando su rebaño Eso ya lo veo, pichón ¿Por qué no le preguntás si no sabe que estamos en guerra? Sí, señor Ok, do you fucking know, we are in fucking war, little bastard Guerra, la guerra terminó, terminó War is over Señor, dice que war is over, la guerra terminó Así que war is over, así que war is over War is over las pelotas, viejo ¿Quién te cree que sos vos, John Lennon? A ver, alguien que está aquí a este viejo Que seguimos viaje Y después co-dirigí una película de largometraje que se llamaba Pisa Birrafaso La puta que te parió, yo loco, la concha de tu madre, que es el botón de mierda La puta que te parió, loco, loco, loco ¿Qué haces, hijo de mil putas? Soltá la puta que te parió, yo loco, la concha de tu madre Soltá, hijo de puta, la concha de tu madre Largá El interés de mi familia por el cine Arranca con mi viejo, supongo Y después ya una vez que está instalado en la familia el tema de trabajar en cine Y poder ir a filmaciones y demás Creo que es como muy tentador el mundo ese, ¿no? Como para por ahí desprenderte así Mi nombre es Matías Estañero Soy el asistente de dirección de Ocupas El hermano de Bruno, el director Yo empecé, digamos, a relacionarme con el cine desde muy chiquito Desde hace 10, 11 años Cuando empecé a hacer meritorios Que son como prácticas ayudantes Cine honorarios en películas en largo Empecé por montajes, algunas cosas de producción Y después empecé en la rama de dirección y ya me quedé ahí Nacieron y crecieron y convivieron con el cine En una etapa que para mí era formativa O sea, no era de las etapas más esplendorosas del cine Pero prácticamente en todos los proyectos Desde que eran chicos fueron creciendo con el cine mismo Sí, somos una familia Digamos que estamos todos más o menos dedicados a lo mismo Aunque también cada uno siguió un poco por su camino Cada uno hizo de alguna manera su experiencia Sí, con respecto a la participación con los proyectos Sí, hay una lectura que hacemos en general A veces me da algunos libros y en ciertas etapas No siempre Lo mismo, yo por ahí soy más de darle a leer mis proyectos Hay una participación, hay un intercambio con opiniones En el caso de Ocupas en concreto leí algunos libros, no todos Y me parece que hay algunos fragmentos que son realmente estupendos Sí, siempre escuchamos los consejos que tiene como para darnos mi viejo Y bueno, después por supuesto usamos lo que nos sirve Y bueno, lo que no Lo que no también Pero nos escuchaba bastante entre nosotros Entre cualquiera de los tres Yo creo que la mejor manera de aprenderlos es cuando es un modo indirecto casi O sea, convivieron con el cine Y después obviamente con experiencias puntuales Por ejemplo, Bruno fue actor, uno de los actores de Debajo del Mundo Que fue mi primer película dirigida con Veda de Ocampo Feijón Él fue uno de los protagonistas O sea que prácticamente de este lado de la cámara Él me acompañó en esa experiencia inicial Yo creo que soy bastante objetivo Es muy difícil pedirle a un padre que sea objetivo con respecto a su hijo Pero creo que soy objetivo y bueno Y aparte veo las películas Veo el corto que hizo Veo Pizza Virrafazo Es decir, no hay una interpretación de la realidad Sino que la gran virtud es Que prácticamente es como una fotografía de la realidad Y qué sé yo Me parece que obviamente No sé, no soy objetivo Pero creo que tiene un enorme futuro Creo que tiene mucho más para decir Está todo sucio, boludo ¿Qué haces ahí? Parado, hermano Me estás poniendo de los cables ¿Qué haces ahí? Dale, boludo Vamos a ponerle ritmo, ¿eh? La última vez que nadie le contagie a nadie Bueno, viejo Salud y dinero para todo el mundo Salud y dinero No, boludo Va la primera ¡Gracias por ver! Salud y dinero ¡Gracias! 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 Bueno, vamos de allá. Y por ahí ya hago esta cámara en mano acá. Más en ida. Y después podemos ver cómo queda. ¡Cámara! ¡Marche! 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 Ocupas tiene algo que lo diferencia de los demás proyectos ya es del director. Porque me seduce mucho a mí como productor estar apostando a un director que nunca ha hecho nada en televisión y que viene del cine y que tiene mucha capacidad. Como está planteado es, en principio, no atarnos a ningún tipo de escuela o nada que se le parezca. Sino, bueno, en cada situación ver cómo es la mejor manera de filmarla y que sea, sobre todo, que sea atractiva para la mayor cantidad de gente posible. ¿No? Que no sea una cosa cerrada. ¡Marche! ¡Acción! Esta serie va a tener distinto que, bueno, va a tener mucha presencia en la calle. Hay muchos exteriores con cámaras ocultas. O sea que los actores interactúan con la gente sin que la gente sepa. Bueno, todos son escenarios naturales. La casa, ese es la casa. Bueno, este... vamos a ir al Dock Sud a filmar, a Falfonavi. Este... El Puente de la Boca. Bueno... No va a estar musicalizado. O sea, va a ser muy distinto todo lo que se vio, ¿no? Por acá. Vamos, vamos. Por acá, ¿no? ¡Vení acá! ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Quédale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vanera! ¡Ven acá! ¡Ven acá, eh, loco! No será para Telenosch investigar esto, ¿no? Yo lo que veo de distinto es que la historia no es muy común. O sea, no es una historia muy común de lo que... de lo que respecta a ficción, digamos. Es algo fuera de lo común. Es todo mucho más cercano a la realidad. Y... La verdad que es algo bastante diferente. Es eso lo que le veo de diferencia. La realidad. O sea, se vive todo mucho más... Más realmente todas las cosas que... que van pasando estos cuatro pibes, digamos. Estos cuatro personajes. ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué me estás tomando de boludo vos? Lo que tiene diferente esto a todo lo que se ve en televisión es que acá tiene un tratamiento de... No sé cómo explicarlo. No sé si es de imagen o el laburo que viene detrás de cámara. ¿No? Lo que es escenografía y todo eso tiene una apuesta muy real a lo que se ve normalmente. O sea, los descorados son muy... muy verídicos, ¿no? No. Acá hay mucha gente, eh. ¿Qué quiere que haga, porro? ¿Qué quiere que haga, boludo? ¿Dónde está el negro Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o qué? Para que la buscá, boludo. ¿Qué para que la buscá? Que es su secretaria me preguntá, boludo. ¿Para que la buscá? Está cagando, está cagando. Fíjate, está por ahí. Va, está cagando, boludo. ¿Qué hace, cabeza? ¿Cómo andamos yo? Bien. ¡Eh, bro! ¡Eh! ¡La policía, salga! Acá pasan cosas muy... muy de barrio. Cosas que no estamos acostumbrados a ver por ahí en la televisión, ¿no? Y la historia también es muy... O sea, si los personajes viéndamos todos una historia muy ruda, o sea, muy cruda vendría a ser a nivel de lo que se ve. El otro estuvo muy preparadito, muy tocadito. Acá es más bien así como viene la cosa. Y bueno, y laburo de guión y de laburar el personaje. Vendría a ser casi cine esto, ¿no? Por no decir que es cine porque es para la pantalla chica, pero el laburo de esto y hacer cine es exactamente lo mismo. Esa es la diferencia que le veo con los demás. Sí, loco, si no la gente se preocupa. El tema de la guita quiero arreglar, ¿eh? El tema de la guita. Me parece que va a ser algo distinto, algo diferente. Aparte, Bruno es más de cine y es como que eso le va a aportar una cuota de... de diferencia, digamos. Le va a dar un toque de diferencia con los demás programas de ficción, digamos. No, esto es la coca. Vos como que te quedás pensando... ¿Qué es la coca? Me gustó. O sea, no es una cosa de colgado que tenés. Igual lo mirás. ¿Vas? Me gustó. En principio, la idea y la búsqueda nuestra es intentar hacer algo que esté mucho más empapado de la realidad cotidiana que, digamos, circula en la ciudad y demás, ¿no? O sea, como que esté mucho más presente la... Que haya una presencia urbana mucho más fuerte. Tanto de la cuestión de la trama como del... Por ahí, en cómo está filmado, en los lugares donde elegimos filmar y el tono de las actuaciones. Digamos, en principio, nuestra idea es que, por un lado, haya como una gran presencia de realidad y, por otro lado, intentar, al mismo tiempo, que sea entretenido y que sea, por momentos, que tenga bastante humor. Como, de hecho, tiene, digamos, la realidad misma, ¿no? Tiene bastante humor en ese sentido. Me seduce mucho a mí como productor estar apostando a un director que nunca ha hecho nada en televisión y que viene del cine y que tiene mucha capacidad. Que, además, pongo un equipo de colaboradores que vienen todos del mundo cinematográfico. Hay una dirección de fotografía excelente, una iluminación excelente en todo el programa. Me encanta que no sean actores muy conocidos. El único conocido es Rodrigo de la Sarna, porque después del elenco son desconocidos. El libro ya es diferente, que escriba Bruno personalmente, que escriba un talento impresionante como Alberto Muñoz, que es una persona muy copada. Me encanta. Son libros que ya, cuando uno los lee, encuentra un guión y unos diálogos totalmente diferentes a los que me pueden acercar a mí. Es una ficción no muy tradicional. Y, además, va a impactar por la crudeza y por la realidad. Va a ser algo que vas a decir, esto existe en la Argentina, esto pasa y te va a dejar pensando. Yo creo que hay un mundo marginal que Ocupas va a mostrar perfectamente que es el mundo que por ahí muchos de nosotros no vivimos, pero que existe. Sí, yo, además de director de la serie, soy coautor junto a Alberto Muñoz y a Esther Fellman. Y el trabajo que hicimos fue, en la preproducción, armar todo lo que se llama una biblia de la historia global de la miniserie, que involucra cómo arranca y lo que va pasando resumidamente en los 13 capítulos. Y, una vez que estuvo escrito eso, que nos llevó bastante tiempo, bueno, vamos trabajando los capítulos. Lo fuimos trabajando, bueno, nos juntamos y, después de largas noches insomnios, fuimos encontrando las cosas que nos gustaban contar, ¿no? Y, bueno, todavía estamos en la escritura de los últimos capítulos, así que todavía es material vivo el asunto. Hicimos una síntesis de los 13 capítulos, con el desarrollo en líneas generales. Cuando la síntesis fue leída y aprobada, empezamos a trabajar sobre cada uno de los capítulos. Y de cada capítulo en particular solemos hacer una escaleta que cambiamos 800 veces hasta que estamos totalmente convencidos de que la historia es así. Y recién ahí empezamos a dialogar el libro. O sea, Bruno es un tipo brillante, es realmente brillante. Tiene una mirada muy inteligente sobre la realidad. Yo, sobre la realidad, tengo una mirada torpe, absolutamente torpe. Entonces, en algún sentido, o en el mejor de los sentidos, mi trabajo siempre fue seguirlo o acompañarlo. Es decir, yo siento, y me gusta que así suceda, que estoy como, digamos, detrás de su cabeza. Y justamente la llegada de Feldman, que fue para nosotros una bendición, digamos, porque, en muchos sentidos, porque ella tiene una visión televisiva, digamos, conoce el lenguaje de la televisión. No, digamos, los aspectos más conocidos de la televisión, sino el lenguaje. Es decir, la televisión tiene un lenguaje todavía no explorado. En los libros tratamos de reproducir el tono real de cómo hablan nuestros personajes. Escuchando mucho y, digamos, y acompañando con la actuación y con los diálogos lo que queremos contar. ¿Y fuiste? Sí, fue. ¿Y qué pasó, loco? Nada, loco. No está la guita. ¿Cómo que no está? ¿No está? No, no, no. Bueno, más dos minutos que ya salgo, turrón. Ya salgo. ¿Eh? Ya salgo, turrón. Ya salgo, eh. No te digo nada. ¿Qué guita, Nero? La guiso tu vieja anoche. Dale, pelotudo, tío. En serio. Dale, vos, tarado. Porro. La guita del gordo más, loco. ¿Qué? ¿Todavía no cobramos eso? Vamos a cobrar, boludo. Dale, puto. ¡No, no hay puta! ¡Abrí, abrí, 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 abrí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Quienes se enrolan o quienes se inscriben dentro de los ocupas han adoptado a la marginalidad como elección. El hecho de ocupar una vivienda y desarrollar una vida colectiva forma parte de su decisión, forma parte de una elección de vida. y en esto podemos distinguir el componente identitario más fuerte que tienen los ocupas. Si bien no tienen una ideología definida, sí los aglutina el rechazo a la sociedad del consumo, sí los encuentra y los articula el profundo rechazo a esta sociedad del trabajo que genera millones y millones de desempleados. Por supuesto leí mucho de los squatters italianos y de aquella mujer argentina que habían matado en Italia y del fenómeno de lo que son los squatters en Italia y también sé de los ocupas acá y que existen, pero nunca conocí. Ahora, tengo la impresión que cada vez que veo las imágenes de Ocupa me parece que he conocido a varios de esos. Yo veía un poco los monoblocks de DOCSUD filmados en los monoblocks de DOCSUD en el complejo FONAVI me hacía acordar mucho a mi época de San Telmo cuando yo jugaba al fútbol en la isla Maciel y teníamos compañeros que vivían en ese barrio. O cuando veo que la casa ahí en el pasaje El Carmen, ahí cerca del Congreso y todo lo que pasa en esa casa me hace acordar a una casa que veo permanentemente cuando voy a lo de mi tía ahí en la calle Bartolomé Mite y el pasaje Rivarola. Y los tipos que veo me parecen, no sé, El Paseador de Perros o El Pollo y todo ese mundo de los chicos de Quilmes y los chicos de DOCSUD, siento que los conozco. Hay muchos que veo hasta de la hinchada de San Telmo, veo a esos pibes y digo estos son parecidos a los que estaban conmigo en la hinchada de San Telmo allá por el año 75. El Paseador de Perros Es muy lindo trabajar en un lugar donde se puedan desarrollar ideas televisivas y no estar pensando permanentemente en el rating. El año pasado nosotros tuvimos una experiencia mala con todo por dos pesos en un canal importante como es Azul Televisión, un canal que yo entiendo perfectamente que está dentro de una lucha de rating importante también y que no nos permitió desarrollar un producto que yo tenía cifradas esperanzas en que iba a andar muy bien y tuvimos que levantar todo por dos pesos a los tres, cuatro meses de aire. Tuvimos muchos mails, muchas cartas, mucha gente que se puso muy mal, que nos puteó, que nos insultó de cómo íbamos a levantar un proyecto así. Y este año tuvimos la suerte que en Canal 7 se nos dio la posibilidad de volver y creo que encontramos la pantalla justa. Creo que Canal 7 es la pantalla para este tipo de programas y se transformó en una excelente producción, en un muy buen negocio para la productora desde todo punto de vista y no solamente en lo económico sino que es un programa redituable desde todo punto de vista. y es la primera vez que yo veo que es un programa que le gusta a la gran mayoría de la gente y que además coincide la crítica porque habitualmente ese tipo de programas siempre son no muy bien recibidos por la crítica cuando sobre todo le gustan un montón de gente. Todos por dos pesos hoy ya dejó de ser un programa para un gueto y me parece que es un programa que aspira a tener gente aún mucho más de la que tiene actualmente pero hoy ya con cinco puntos como picos que ha tenido en la pantalla de Canal 7 dejó de ser un producto chiquito como le llamamos nosotros. Yo creo que este tipo de ideas me parece que pueden andar muy bien en la televisión. Creo que son disparadores, estamos muy contentos de estar en esta pantalla. Son no sé si ideas diferentes, lo que sí encuentran una pantalla diferente que nos permite desarrollarlas y van dentro de un segmento de público parecido. En sí es un proyecto que la idea ya desde la génesis del proyecto es intentar hacerlo con muy pocos recursos. Es decir, la idea es tanto desde lo visual y escenográficamente todo o sea tratar de manejarnos con las cosas que existen en la realidad sin tener que modificarlos demasiado. Sin embargo, bueno, esto obviamente no siempre es así. Por ejemplo, el caso de esta casa que tiene un trabajo de arte impresionante. Mi nombre es Sebastián Rosés y soy el director de arte de Ocupas, esta miniserie que estamos por estrenar. Y bueno, mi tarea es la de llevar a cabo y coordinar todo el aspecto visual de la serie. La historia va a rondar por lugares muy marginales y muy lúgubres. Y bueno, la función mía es la de coordinar esto, los lugares, los ambientes, eso sería la escenografía, y el vestuario de los personajes que van a transitar estos lugares. La idea del proyecto es un poco intentar, como te decía antes, usar mucho la ciudad como trasfondo y que los personajes pululen por ahí, por las zonas céntricas y zonas reconocibles y tener un registro por momentos casi documental, digamos, de los chicos interactuando con la ciudad viva, digamos. Bruno me contó la historia hace un par de meses y desde entonces empezamos a hablar de cómo iba a ser esta casa. Sabíamos que tenía que estar habitada por gente, muchas familias. Bueno, conseguimos la locación acá en San Fernando, ya que en el barrio de Congreso era imposible. Vinimos y nuestro trabajo, el mío y de mi equipo, fue el de darle vida a esta casa. En general estamos trabajando de una forma bastante cinematográfica, así que es como que hacemos una especie de balance en cuanto a la forma de trabajar. Mi nombre es Alejandro Broderson, soy el editor de Ocupas. Y bueno, el trabajo acá es bastante complejo ya que, por ejemplo, el primer capítulo tiene ocho días de filmación y tiene como 16 horas de material grabado, ¿no? Y son muchas puestas y muchas distintas posiciones de cámara. Por lo tanto, es como una pequeña película de 45 minutos. Sí, comparado con lo que se hace en el cine, es bastante distinto esto. Tal vez en algunas cosas de Polka se acerque a esto, pero esto creo que tiene todavía más trabajo. Bruno es muy inquieto, muy curioso y siempre trata de buscarle algo. Una vuelta más, ¿no? Bruno es un tipo que sabe muy bien lo que quiere. Yo estoy muy contento de que él me haya elegido a mí para este proyecto, porque la verdad es muy interesante. Y es un tipo que básicamente sabe muy bien lo que quiere y creo que, bueno, que eso se ve después, ¿no? Bueno, Bruno Stañero como director es una persona muy laburadora, sabe lo que quiere y, bueno, nosotros tratamos de seguirle el rumbo para que el producto final sea el que él anhela, digamos, ¿no? Bruno es un tipo brillante, es realmente brillante. Tiene una mirada muy inteligente sobre la realidad. Me encanta la forma de dirigir de Bruno. Me encantó la película Pizza, Birra y Faso. Cuando fui convocada para hacer esto me daba mucha ilusión tanto trabajar con Bruno como trabajar con Alberto, que viene desde otro lado, pero que también lo conocía. Y la verdad es que cuando veo filmado lo que nosotros escribimos, estamos lejos de sentir que disminuyó, siento que creció el texto y eso es poco frecuente en la televisión. Me entiendo bastante con el tipo y es un tipo que para mí tiene la cabeza mucho más lejos que lo demás. Es un tipo que está pensando todo el tiempo, no habla muchas palabras, muy parecido al pollo también, ¿no? Pero un tipo que sabe bien lo que quiere y no lo arreglás con una escenita así que por ahí se cayó algo en una escena, alguna pavadita, ¿no? que lo venían en otro lado. El tipo no quiere toda la perfección. El director que va a dar que hablar mucho, mucho, mucho. Lo que le va a gustar al público de este programa es la veracidad que tiene, o sea, la historia. Yo creo que yo otro día estuve viendo algo, unas imágenes así muy cortitas y te lo paso como un documental y y entra, ¿eh? así derecho. Porque es todo real, 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 real. Eso creo que va a gustar mucho a la gente. Y tocamos historia de gente que, si bien somos bastante marginales, no somos mala gente. O sea, no toda la calle es mala gente. Y esto acá lo está mostrando. Eso es lo que creo que le va a gustar mucho a la gente. A un sector de la gente. Obviamente va a haber gente que no le va a gustar, pero bueno, van a ser muy pocos. Del público espero lo mejor, obviamente. Las expectativas son grandes, digamos. Esperemos que la gente le guste y lo vea. Que le va a gustar seguro. Por ahí a los jóvenes más. Yo calculo que la gente se va a encontrar con, digamos, con una puerta que conoce, ¿sí? Es decir, con personajes que los tiene en su barrio. Con ideas que pertenecen a la estructura de la clase media y con ideas que pertenecen, digamos, como decíamos antes, a estructuras, digamos, más desamparadas. Entonces, hay un lugar, digamos, de reconocimiento, no sé si de identificación, pero sí de reconocimiento con la historia y con los personajes. Aspiro a que le guste, a que se entretenga y a que le parezca interesante la historia y cómo está contada. Lo que se va a encontrar el espectador va a ser algo que hicimos con mucho fuerza y con mucho amor, digamos, y con mucha pasión. Y que nada, que espero que básicamente que les guste y que se puedan sentir identificados. Yo pienso que, en alguna medida, a lo que apunta el proyecto es intentar que la gente se identifique con la situación, o la gente, o bueno, la mayor cantidad de gente posible se identifique con las situaciones que pasan en las miniseries y con el tono general de las actuaciones y demás, ¿no? Igual vendiendo las cosas no se mueve. Habiendo sido apercibidos, a partir de este momento, tienen tres minutos para desalojar el inmueble. ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá, abuelo! ¡Vamos! ¡Váganlo! 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 ¿¿Qué hacés ahí? Dale boludo, vamos a ponerle ritmo, ¿eh? La última day se contaje a nadie a nadie. Bueno viejo, salud y dinero pa' todo el mundo. ¿Salud dinero? No, le voy a llevar a la primera. El miércoles 18 a las 11 de la noche. Hoy estoy muy ilusionado con esta propuesta nueva de nuestra productora y muy contento que Ocupas esté en la pantalla de Canal 7. Espero que les guste mucho. Hemos puesto mucho amor y mucho trabajo y mucho empeño en todo este proyecto de Ocupas. Creo que estamos ante un proyecto maravilloso, un gran director como es Bruno Stañero y un elenco de actores sensacionales, algo que va a dar que hablar y que la verdad les va a gustar mucho. Desde los guiones, desde el tratamiento estético, desde todo lo que van a ver. Va a ser una ficción unitaria diferente en la televisión. Gracias. 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 Gracias.